Se está identificando un ascenso de casos en las últimas semanas y básicamente aquí la propuesta y la estrategia clave es recordar, refrescar y seguir cumpliendo con las medidas de prevención básicas, pero fundamentalmente con los esquemas de vacunación y los refuerzos de vacunación COVID que siguen vigentes, que sigue la vacuna disponible y que siguen los establecimientos, digamos abiertos a recibir a las personas que necesitan cumplir básicamente con los primeros y segundos refuerzos de aquellas personas que aún no los hayan completado y de aquellas que ya tienen sus esquemas completos con los dos refuerzos, acceder al tercer refuerzo de vacuna COVID que es lo último que se comenzó a trabajar el mes pasado y que verdaderamente son, digamos, junto con las medidas de prevención clásicas para las infecciones respiratorias, la medida, digamos, estratégica clave que cambió la historia de la pandemia en nuestro país y en el mundo. Así que, si seguimos como se estima que pueden seguir escalando los números en las próximas semanas, estamos muy a tiempo y tenemos muy a conciencia la efectividad de las medidas, las de prevención, de ventilación, de cuidado, de no asistir a lugares públicos cuando tenemos síntomas respiratorios, de utilizar el barbijo si es necesario que yo salga o permanezca en un lugar, digamos, cerrado donde no tengo posibilidad de ventilación y de cumplir con completar el esquema en aquellos que aún no lo hicieron y con los tres refuerzos en aquellos que todavía no los completaron porque el SARS-CoV-2 COVID llegó para quedarse, está ya prácticamente incluido, digamos, en lo que es el abordaje de los virus respiratorios y aquí la apuesta es a seguir sosteniendo cuadros leves, evitando las complicaciones graves y el riesgo de muerte a través de la vacunación. ¿Se habla de una variante que circuló mucho en Brasil en los últimos meses? Sí, está todavía, tenemos, digamos, la vigilancia que va trabajando en lo que es la genotipificación y los informes semanales de lo que tiene que ver con las nuevas variantes y claramente siempre nos están mostrando algo, en general, cada vez son más transmisibles, pero con la vacunación implementada, más allá de que se estén utilizando aún cepas ancestrales o las vacunas monovalentes, sabemos que siguen siendo efectivas y que a eso tenemos que apostar. Gracias.